Sí, es realmente importante ya que los vecinalistas que se acercaron son de la Comisión de Seguimiento del Congreso Vecinal. En este momento nos visitaron más que nada la gente que viene de Villa María, Córdoba. Bueno, diríamos de una manera muy especial ya que vinieron a acercarnos unas donaciones justamente para algunas de las escuelitas del norte que realmente sabemos de las necesidades y más ahora en esta época con lo que es las bajas temperaturas. Y bueno, como ellos ya venían años anteriores, saben de los momentos o de la situación de nuestra provincia. Así que bueno, son solidarios, se acercaron a nuestros niños e hicieron llegar los aportes y las colaboraciones. Es la primera reunión que tuvimos hoy aquí en el Consejo Deliberante, pero anteriormente estuvimos participando con vecinalistas de distintos barrios. Bueno, el tema del vecinalismo es muy fuerte en todo el país, ¿no? Y es siempre bueno interactuar. Sí, porque es interesante, porque tenemos diferentes ideas, bueno, experiencias que se comparten conjuntamente con toda la Argentina. ¿Cómo está el vecinalismo en nuestro país? Está poniéndose fuerte el vecinalismo en nuestro país, sí. Y tenemos participaciones de países como tenemos de Brasil, de Chile, cuando se hacen los congresos, Paraguay, que asisten. Bueno, a nivel nacional e internacional se comparten muchas ideas.